Una empresa de higiene personal y la organización de recicladores, ASEMAR, lideran una campaña para mejorar la calidad y la realidad de vida menstrual de las recicladoras. Sin un baño para ingresar o con pocos recursos para toallas higiénicas, la menstruación para la mayoría de las mujeres recicladoras es un reto. Teníamos que cargar toallas y estar presa y presa de baño, muchas veces nos lo negaban porque estábamos sucias, con ropa de trabajo, la gente nos discrimina, nos reparan, nos dicen que el baño está malo, aún estando bueno y estoy súper feliz por los panties. Entregando panties reutilizables, una iniciativa social busca mejorar la salud menstrual de las mujeres recicladoras del Valle de Aburrá y del Oriente Antioqueño. Intimawar es el primer panty reutilizable que tiene la marca, donde tiene además todo un concepto sostenible, disminuye un 88% la generación de residuos, adicionalmente puede durar 12 horas durante el proceso menstrual para una mujer, entonces les da muchísimos más beneficios a las mujeres recicladoras tener este panty. Por cada panty que se compre se donará otro a una mujer recicladora, serán más de mil beneficiadas. Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales, escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.